La alegría y el orgullo, su trabajo y su testimonio, no solamente de ahorita, sino de hace muchísimos años. Un testimonio de servicio, y lo he dicho en otras ocasiones, un testimonio también de amor. Así que ese mismo testimonio es el que nosotros también tenemos que dar en servicio público. Y ustedes pueden ver aquí a secretarios del gobierno municipal, a las damas voluntarias también del gobierno de la ciudad que trabajan junto con sus esposos o familiares también en este hermoso servicio. Y encabezados también por Liliana, mi esposa, a quien te agradezco también indudablemente este esfuerzo, que indudablemente deja una gran huella y un gran testimonio también de amor y de servicio. Así que quiero pedirles en verdad un generoso aplauso a la parte del esfuerzo que hicieron mis funcionarios y sus damas voluntarias. Muchas gracias también por esta colaboración y por eso.